Aprieten ese radio Hola a todos Bienvenidos al programa Número uno De Youtube Que hay en el planeta Y en el espacio sideral Aprieten ese radio Con el gobernador Drácula Rafael Lacaba Desde aquí, desde Carabobo Hoy viernes en la noche Un programa para disfrutar Para informarnos Para poder vacilar Pasarla bien Vamos a hablar de todo De lo que ustedes quieran Y de lo que ustedes no quieran también Así que comienza la nueva temporada De Aprieten ese radio Llévalo DJ Claro Entrevistas locas Música genial Bueno Aquí estamos De verdad Esta nueva experiencia Para poder vacilar Con todos los venezolanos Que están aquí Que están afuera Y que están en cualquier parte del mundo Que quieran saber Lo que está pasando En Venezuela Explicado Por muchos invitados Y por mucha gente Que sabe de lo que está hablando Así que No se lo peleen Y como ustedes Ahora Yo quiero que vengan Miren, miren, miren Cuidado con la calva Cuidado con la calva No me grabes en la calva No me grabes Déjame sentarme aquí Aquí tengo Aquí tengo mi La gaveta loca ¿Qué tiene la gaveta loca? Teléfono celular De última tecnología VHS La sede de VHS Para poder regalárselo A nuestros invitados El programa Tiene que tener VHS O en sus efectos Betamax Música actualizada De última generación Más grande De todos los tiempos Qué chévere, qué chévere, qué chévere Y Base de datos Para lo que necesiten De toda la información Que aquí se dice Y hay otra cosa Que no se lo puedo decir Porque Así que bueno A partir de ahora Comienza El ñiqui ñuqui Y para que ustedes vean Con quién va a ser Ese ñiqui ñuqui Hoy Vamos a conocer A nuestro invitado Es un crack Es mi pana Bueno Ya nos pusimos cómodos Ya estamos aquí Sentados En este Escritorio Que es como una especie De trono Y aquí Apreten ese radio Tiene gaveta loca Tiene de todo Pero ya están cómodos Ya están disfrutando De esta maravillosa Y especial Vibra y energía De aprieten ese radio Bueno Ahora Como yo les decía Yo quiero ahora Presentarles A mi invitado A nuestro invitado Es un tipo Que conozco hace mucho tiempo Es un crack Buen hombre Buen padre Buen amigo Buen político Hombre de pueblo Hombre comprometido Con su gente Y hoy Nos ha dado La alegría De venir A Apreten ese radio ¿Quieren conocerlo? Miren Venga pa' acá pues Aquí está la puerta La puerta de De las cavernas Donde sale la gente Sin más preámbulos O menos preámbulos Les presento Al indecutible Al único Víctor Víctor ¡Claro! Mi querido Víctor Adelante 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es pura calidad Aprieten ese radio Con la pared Te vas a reír Siempre a tu lado Aprieten ese radio Más o menos Más o menos Me falta más práctico Bueno Víctor Bienvenido Sentados por favor Gracias Sentados Sentados Bueno Qué alegría Tenerte aquí hermano La alegría es mía hermano Feliz Mira me vine por aquí ¿Ves? Del camino a la felicidad Falcón para Carabobo En la noche Feliz estoy aquí Yo lo estaba esperando Yo lo estaba esperando Víctor De verdad Agradecido Gracias a ti Por haber venido Aprieten ese radio Porque Tú eres de los primeros Que estás viniendo Aprieten ese radio Vamos a ver Cómo sale este experimento Ahí va tanta cosa Para ver qué sale aquí Bueno Y como este experimento Estoy seguro Que va a salir bien Yo ahora Quiero hacer un breve Breve comentario Una breve reseña De nuestro invitado De hoy Miren Es un hombre sencillo Y jovial Es politólogo Egresado de la Universidad Central De Venezuela En Caracas Nació en Punto Fijo Estado Falcón Un 29 de septiembre De 1982 Nació después que yo Pero en el mismo mes Fue diputado A la Asamblea Nacional De Venezuela Hasta que tomó Juramento Como gobernador También fue miembro De la Asamblea Nacional Constituyente Del 2017 Pertenece al Consejo Político Del PSU En las elecciones regionales De octubre de 2017 Resultó electo Como gobernador Del Estado Falcón Y sobre todo Es mi pana Que lo conozco Hace mucho tiempo Bienvenido Víctor Gracias Aprieten ese radio Así es Aprieten ese radio Y feliz de estar aquí Hoy en tu programa Rafael Bueno Aquí A un pana Que se le puede preguntar Para que la gente Se entere Cómo es Víctor Así es Qué persona es Cómo es con su familia Pero fundamentalmente hermano Cómo te definirías tu brother Mira un soñador permanente Que trata Todos los días De construir Con trabajo Con mucha disciplina Pero disfrutando Lo que hacemos Y hay algo que nosotros Debemos destacar Rafael Y que nos gusta Y hacemos Con un compromiso Y con un amor La dicha que tenemos De servir De trabajar Mira Yo siempre Desde que te conozco Y te he visto Trabajar Y echándole piernas Al igual que andamos todos En esto Lo que siempre me ha Sorprendido de ti Es el carácter familiar Que tiene Víctor Clark Está casado con una Mujer espectacular Con Jessica Tiene cuatro hijos Y por cierto Con una morocha Yo tengo trillizo A las morochas Yo las conozco Y cuéntame Cómo ha sido Ese transitar Víctor Entre la familia Y tus responsabilidades Porque escúchame Yo he pasado roncha Con eso Yo quiero Es más Eso es como un autoayudo Para mí también Hermano Bueno Tuve la dicha Primero Rafael De nacer en una familia Grande en Paraguaná En Punto Fijo Una familia De un pueblo Humilde Costero Pescador Ahí crecí Frente al mar Y desde un primer momento Siempre he estado Marcado por el valor De la familia Y después tuve La otra dicha De a temprana edad A los 18 años Ser padre De morocha Y eso fue para mí Bueno Quizás el reto Y el desafío Más grande de mi vida Y de unirme Con una mujer maravillosa A la que amo Que sigue Siendo mi compañera De vida De lucha De todos los días Y la madre De todos mis hijos Así que me siento Doblemente Orgulloso De la familia Que vengo Del pueblo De donde vengo Que me dio Esos valores Y ahora la familia De todos los días Que no es fácil Ser padre De morocha Y bueno Y para mí fue Una experiencia A los 18 años Y me consta De tu entrega Por tu familia Hermano Y me consta De tu entrega Hacia el pueblo Que te vio nacer Víctor Víctor es de De punto fijo Al igual que yo Soy de Puerto Cabello Somos Hombres de mar Hombres de costa Hombres De aguas Caribeña Caliente Y repito Has sido Un gran gobernador Eres un gran gobernador Seguirás siendo Un gran gobernador Y bueno Al igual que a mí Me gusta el fútbol Víctor A mí Me dicen Que tú eres Un gran basquetero Yo no he tenido El chance De jugar contigo Bueno Hoy aquí En Apriete ese radio Cazamos a esa caimana Próximamente Déjame sacar En el baúl De los recuerdos Mira Aquí está A ver Mira 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 A ver A ver A ver A ver Aplausos Para mi hermano Víctor Porque mira Él se juega Él se juega A básquet Víctor Tiene una Una condición Para jugar a básquet Que yo no tengo Me lleva aproximadamente unos 15 centímetros de altura y eso en ese deporte implica, tú sabes que yo jugaba a basque, yo jugaba a voleibol yo jugaba a catcher, cuando tenía 12, 13 años, Víctor que ya todo el mundo empezó a crecer empezó a crecer, empezó a crecer yo no crezco, yo no crezco yo era el que jugaba a fútbol y fue el único ¿por qué te crees que a mí me gusta el fútbol? no porque el fútbol era el único deporte que yo jugaba, no porque ese era el único deporte que uno podía jugar con el tamañito que yo tenía sin embargo Rafael jugamos basque, jugamos fútbol, jugamos voleibol, jugamos tenis porque al final, los que crecimos en una cancha, los que crecimos amando el deporte bueno, tenemos esa dicha de amar el deporte venga de como venga pero ciertamente el basque, yo crecí en una cancha allá en Carirubana, se llama Peter Heru, quería ser basquebolista profesional mi hermano fue basquebolista profesional y mi familia pero yo como a los 16 años estaba en la selección de Falcón íbamos a junior íbamos a competencia y en ese momento también mi vida estaba siendo marcada bueno, estaba leyendo mucho y yo al mismo tiempo tenía una vocación social vengo de una familia luchadora de una tercera generación desde los años 40 y todos estos años de lucha, de vida de mis abuelos y de mis padres y yo al final decidí dejar el baloncesto bueno, por la vocación que hoy estamos aquí que es la de servir a un pueblo construir sueños y esa cancha donde yo estaba Rafael la cancha donde yo estaba cuando yo hablé con los muchachos cuando yo tenía 16 años yo les dije algún día nosotros vamos a cambiar esto vamos a acomodar esto y ellos me dijeron Víctor se volvió loco y me fui para Punto Fijo y dejé a los muchachos en coro y ahorita cuando nosotros inauguramos la ciudad deportiva con el presidente Nicolás Maduro allá que fue una obra extraordinaria en coro fue ahí donde yo dije que algún día nosotros íbamos a cambiar eso y los muchachos ahora me ven y dicen Víctor está loco pero no tan loco pero no tan loco tenía razón Víctor Víctor y rapidito ¿cómo te metiste tú en este rollo de la política chico? para ver si se parece al rollo mío bueno en mi caso me marcó desde la infancia tener abuelos, abuelas revolucionarios mi casa era siempre un centro de encuentro de trabajo se fundó el primer sindicato petrolero de Paraguaná en los años 40, 45, 46 y mi abuelo Víctor Boscan mi tío Víctor Martínez y después la generación de mis padres igual y bueno yo crecí obviamente con esa vena pero también crecí bueno jugando y aprendiendo música y me tocó en ese momento de la vida yo era serenatero a mí en un momento también como a los 16 años el hombre que el hombre era chancero como dicen por ahí agarré una guitarra a más de una tuite que venga te usaba por ahí cantando serenata y los serenateros se meten en problemas mi pobre esposa es la que ha tenido que padecer ese oficio clandestino de mi vida voy a hablar con Jessica para preguntarle con qué canción te llegó pues ahorita vamos a ver y yo con mucho gusto te la digo entonces al final a mí me tocó como a los 17 años 16, 17 años yo decidí Rafael que mi vida era cambiar una realidad de los 90 que yo no aceptaba como justa para los jóvenes y perdía amigos en la calle con la delincuencia con la droga estaba en ese tiempo la recluta obligatoria la ley de vagos y maleantes era un contexto complejo de los años 90 y yo me juré cosas y obviamente del venir de una familia revolucionaria pero también tener tus propias convicciones me hizo a mí decidir que mi pasión por el deporte o la música no la iba a dejar ni abandonar porque es como la tuya tú no dejas el fútbol ni dejas la pasión de tu vida que es amar el deporte pero sientes que hoy has hecho mucho más por el fútbol y por los jóvenes y por la generación que contigo creció en Puerto Cabello y es así la mía en Carilubana la historia mía tiene que ver mucho con lo que acabas de decir Víctor porque al final uno cuando se mete en esto es producto también de cosas que viviste en tu infancia en tu adolescencia las injusticias que te tocó ver o vivir y en las aspiraciones incumplidas por cualquiera de las circunstancias que tuviste que te crearon una especie de complejo de taras yo lo viví con el tema del fútbol y el tema del tenis también yo jugaba hasta pico pico jugaba yo pero al final cuando tuve la posibilidad y esa era una de mis grandes aspiraciones de cambiar lo que yo no tuve cuando era niño respecto a las cosas que a mí me gustaban sobre todo el tema deportivo se hizo pero bueno mira tú sabes Rafael hablando de eso que estoy pensando y escuchando a mí me tocó cuando tenía 18 años la semana que a mí me dicen que quedo en la UCB en ciencias políticas es la misma semana que me dicen que voy a ser padre y me dicen y me dicen y mi mamá es médico y bueno aquel aquel contexto un poco complejo un poco complejo de 18 años algodón con yodo dirían en mi piano y mi mamá Rafael dice bueno que hay que hacer un examen un eco y después llega la noticia es que es doble que son morochas y yo digo y yo digo bueno al final la vida me permitió ser padre y al mismo tiempo ingresar a la UCB a estudiar ciencias políticas siempre le voy a agradecer a la UCB a la casa que vence la sombra haberme formado de haber salido de ahí politólogo ay pero y como decides tú meterte a estudiar ciencias políticas porque yo ya de los 15 años yo decía que iba a estudiar estaba echando vaina por ahí yo decía que iba a estudiar ciencias políticas de hecho empiezo a estudiar otra carrera ingeniería y al final dije no esto no es lo mío yo voy a estudiar en la UCB y yo voy a estudiar en la UCB y participé dos veces en la prueba académica de ingreso y quedo y en esa semana cuando quedo también me dicen que voy a ser padre al final yo me hubiese puesto estudiar literatura al final bueno pude realizar la carrera crecer en la UCB crecer con con un grupo de compañeros compañeras profesores de la vida la universidad también es una escuela de la vida y ahí conocí al presidente Nicolás Maduro cuando estaba ya graduándome era consejero de facultad y tuve la suerte de encontrarme con el presidente y ahí bueno bueno mira y ese apellido Clark de donde viene es trinitario inglés mi abuelo mi abuelo Georgie Clark mira ya va espérate es inglés mandale a decir a los abuelos de Víctor que nos devuelvan el oro que nos quitaron oro no no mi abuelo era más bien negro era esclavo bueno pero está bien pero si tiene esa descendencia nosotros le mandamos no le eche la culpa a eso a mi pobre viejo a nombre de tus abuelos y de tus bisabuelos le decimos al rey que nos manden nuestro oro los churupitos que tienen allá sin ningún tipo de explicación es así es así porque esos churupitos son del pueblo venezolano es así así que le manda a decir Víctor Clark que debe tener algún borrisco algún pedazo del gobierno allá en el Reino Unido que nos devuelvan nuestro billete es así es así bueno mira fíjate tú a mí me dicen Víctor y me dicen y yo también medio sé mira por cierto yo era tenista me trajeron hace una semana una de las pelotas del Roland Garros allá el abierto de Francia ponchalo aquí ponchalo ponchalo mira lo que dice aquí un detalle aquí Roland Garros Roland Garros yo estuve a punto de jugar Roland Garros pero Roland Garros en un campamento Rafa Nadal lo conocí hace un tiempito en Roma también tremendo tenista mira espero que te voy a preguntar Víctor porque pregunte yo en estos días vi un video tuyo cantando tocando guitarra yo dije será que es verdad o es un montaje este es polifacético pero sabes que los músicos tienen una particularidad te lo digo porque mi esposa Nancy viene de una familia de músicos ellos tienen una un cerebro mucho más avanzado de los que no lo son yo te puedo retar a ti aquí en las cámaras aprieta en ese radio aprieta en ese radio hermano bueno aprieta en ese radio pues mira ven acá no hay una guitarra por ahí yo me tienen una guitarra acá vamos acá olé 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 bueno vamos a decir el campuruelo de mancha pues vamos a agarrar esto aquí va a ver te voy a dar la guitarra y me vas a tocar la serenata con la que conquistaste a tu mujer tremendo lío pues ponme ahí para ver porque después yo le voy a preguntar a Jessica para decir verdad vaya suéltalo bueno a ver está un poco ¿está afinada? más o menos no está desafinada esta no me la trajeron de Sevilla hermano se la tenía por aquí guardada no, 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 no ¿qué pasa? este es un compositor venezolano de los primeros con los que yo también aprendí la música ¿y con quién enamoraba la gente? sí, no a Jessica ah bueno a Jessica la cuna va ahí con la brisa de la tarde vuelvo a entrar en ese instante de palabras que se escapan de momentos que se abraza y por el balcón se lanza como días de julio al azar dale yo no te daré la luna tú sabrás cómo alcanzarla mientras crece yo te enseño no tenga miedo no soy tu dueño sé muy bien por qué lo digo solo puedo darte lo que soy día de junio Jordano día de junio yo no me voy yo me quedo yo me quedo aquí aprieta ese radio nos quedamos aquí en aprieta ese radio bravo mira el tambor verde sí mancha el hombre y toca y canta y sí convence después vamos a hacer una canción cuidado la cab y claro vamos a hacer una canción después vamos a componer una Víctor pero te pido una cosa mira yo no sé tocar ningún instrumento y cada vez que canto la gente sale corriendo entonces ponme a bailar correcto yo te monto el show yo bailo tú tocas y cantas y tú me dices brinca para acá brinca para allá y yo yo voy para adelante ok plomo dale ahora mira pero ahora tenemos una sesión de nuestro programa aprieta en ese radio ¿por qué? porque ahora nos vamos a la barra de dracua y en esa barra ahí es donde se discuten los grandes temas de la actualidad mundial y nacional mientras preparamos unos buenos cafés unos buenos jugos jugos que tienen una poción mágica jugos que salvan vidas jugos que ponen vigorosa a la gente jugos que ponen contenta a la gente en la barra de drácula con Víctor Clar y la chava vamos pa' esa con Rafael te vas a reír siempre a tu lado aquí tenés el radio y de zion y locura y muestra un click claro entre vistas notas música genial Rafael te conecta y aquí estamos en la barra de drácula Víctor oyendo a huayquiquí y el baile de huayquiquí mira te ve bien viste como tú de muñeco mira me estiré me estiré me puse hasta el mismo tamaño de Víctor que te parece yo lo quiero mucho yo lo quiero mucho hermano pero es mentira me vendieron me vendieron así igual te quieren miren bueno estamos en la barra de drácula ahora aquí vamos a preparar jugos verdes para que nos vayan a decir que estamos promocionando aguardiente aquí no no aquí nosotros somos saludables porque tenemos que mantenernos así de muñeco como estamos nosotros como también hermano como tú y yo y como estamos todos los que queremos venir ahora a tomar jugo verde aquí en la barra de drácula Víctor ¿qué vamos a hacer Rafael? mira fíjate tú este jugo lo vamos a llamar el jugo verde gallo pinto tírale para ver como suena el gallo ¿qué quiere qué? el gallo del bebé yo voy a mi gallo pico pues mi gallo tiene escuelas a la de lo de lo de la a la de lo de la y mira ajá yo te traje otro invitado yo pensé que yo era nada más el único invitado hermano pero hermano me lo tuve que traer porque se lo recogí yo rodando por toda Venezuela y lo que veis era puro gallo pinto ¿a quién trajiste? traje a mi gallo pinto Nico míralo ahí no ha perdido una pelea gallo fino gallo fino gallo fino gallo pinto ahí lo tengo déjalo ahí tremendo invitado hermano vamos a darle jugo verde también al gallo pinto bueno de honor esta barra entonces ah no chico mira esta barra es barra de vergatario miren bueno entonces gallo pinto dame el permiso dame el permiso mira como se está sacudiendo el bicho ven está bien está bien ya te voy a dar tu jugo quédate tranquilo quédate sano usted no ha perdido una pelea todavía ni la va a perder ni la va a perder ajá entonces Víctor fíjate este jugo verde tiene 50 gramos de piña 50 mililitros de jugo de naranja 10 hojas de menta palabra cierta aprieten ese radio palabra cierta es que es un es un vergatario es más se va a llamar Nico el vergatario ajá 30 gramos de celery que también le dicen apio España apio España correcto medio pepino medio pepino con el gallo pinto ajá que hace ese jugo que estábamos discutiendo aquí Víctor bueno tiene tiene varias propiedades ajá lo llaman también el jugo ahora de la eterna juventud dice que uno vive más de 100 años con estos jugos verdes porque es desinflamatorio diurético desintoxicante o detox así que vamos a ver como palabra cierta otra vez este gallo me da gallo fino mira pero ese jugo uno no lo pone tú sabes no lo pone energético lo pone a uno fuerte vigoroso activo tú sabes el gallo nuestro toma jugo verde así es y nosotros también también y vamos a hacerlo entonces vente para acá bueno tengo nada más y nada menos de ayudante que a mi hermano el gobernador de Falcón no le llevo nada comenzamos entonces fíjate vente para acá pepino pepino dame acá pues agarre pepino póngalo allí pepino ajá voy a ponerle dos pepinos dos pepinos porque hay que brindarle también dos pepinos porque tenemos invitados tenemos invitados correcto hecha 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 celery ajá el apio español póngalo ahí póngalo ahí le vaya dando dale dale vamos a poner ahora la piña dale piña y vamos a poner también algo de échale más échale más échale más vamos a darle no le neguemos échale más estoy de acuerdo está bien vamos pues a échale más naranja más naranja piña piña es también desinflamatorio esto es hojas de de menta de menta lo que ve no podía faltar ya con eso se completa le chelo mágico ok ahora paramos aquí y vamos a abrir ahí va el juguito verde con ese jugo nosotros estamos listos para la batalla Rafael prueba ahí venga acá para probarlo ya a poquito ya a poquito para ya va ya va ya va aquí está dichoso estar aquí en esta barra y además ya listo vamos pues vamos a probarlo salud hermano chacho me pelucó ese gallo hermano viene batalla hermano bueno listo pero fíjate nosotros aquí yo quiero aprovechar este momento en esta barra antes de pasar para la otra para la otra sesión que tenemos habla un poquito chicos viendo a ese gallo fíjate que tenemos ahí yo tengo maestradito para que cuando tiene que cantar cuando yo demasiado coordinado porque él sabe él sabe que yo no tiene un brazo que es un vergatario claro entonces que es lo que yo quiero preguntarte hermano como estas viendo tu en Falcón las calles de Falcón como ves el ánimo de la gente yo mira yo he recorrido Víctor este país con el presidente y te digo tenía tiempo que no veía tanto ánimo en el pueblo venezolano como lo que estoy viendo hablan un poquito de ese ánimo en Falcón es una alegría combativa llena de esperanza al final el pueblo está renovando su espíritu de la venezolanidad Rafael y el presidente se está encontrando en esa Venezuela profunda está yendo a las catacumbas del pueblo y ha visto el entusiasmo creciente la alegría la esperanza sobre un hombre también nuestro que ha sido bueno como un gallo como un gallo fino un batallador no se ha rendido porque en los momentos más difíciles le dio la cara al país siempre asumió con responsabilidad lo que había que hacer y por eso hoy tiene la confianza de nuestro pueblo en la caña fíjate Víctor yo a veces me pongo a ver la propuesta nuestra la propuesta del presidente y veo la energía la la pasión con la cual transmite eso y después veo para el otro lado y yo digo Dios mío es que esto es un abismo esto es la nada ¿me explico? y entonces repito para mí ha sido muy muy reconfortante el haber arrancado con el presidente para arriba y para abajo en el país viendo toda esa espectacular energía y vibra que hay y repito eso me hace estar seguro a mí de que el camino correcto es este y que el país a pesar de todas las cosas que le han hecho todos los robos todas las sanciones los bloqueos todo lo que ha pasado nosotros hemos logrado derrotar eso y ahora viene un momento glorioso para el pueblo venezolano y para el país de esplendor de bienestar ¿dónde está la esperanza? en la calle ¿y quién y quién capitaliza? ¿quién recoge esa esperanza? ¿quién la proyecta? ¿quién la eleva? ¿quién? ah no pero es que tú tú andas con Maduro pero yo también ando en la calle hermano yo no me estoy chupando el dedo y yo veo lo que hay del otro lado y lo que tenemos nosotros así que estoy seguro Víctor que cosas como por ejemplo lo que nos hicieron con Sil terrible terrible qué locura es un robo al pueblo a la república a todos a todos los venezolanos Rafael no es contra el presidente no es contra ti no es contra mí es un atentado contra la patria contra toda la riqueza de nuestro pueblo que la secuestraron la robaron y hoy desde afuera pretenden decir que son ellos los pretenden pretenden decir que son los salvadores de Venezuela pero fíjate tú por ejemplo vamos a este pequeño detalle yo vi la declaración de la corte de Delaware que no es no es el PSUV ni es el Polo Patriótico ni es la gobernación de Carabob ni es nada ni la de Falcón es la corte de Delaware la que lleva el caso de Circo y en el expediente reza que producto de lo que hicieron estos delincuentes de Guaidó y compañía esto esto creó una tal distorsión que los gringos con el muñequeo que tienen y con el robo acostumbrado a lo cual no tienen acostumbrado a todos los países del mundo están pretendiendo rematar por culpa de Guaidó de de María Corina de Capriles de Leopoldo López y de toda una retalija de bandidos chicos que nos están quitando nuestro principal activo económico que teníamos en el exterior por culpa de estos bandidos y estos tipos todavía tienen la desfachatez de hablarle al pueblo venezolano que le puedes decir el rascabola como que se llama el rascabola que se me olvidó rascabola 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 se rasga mucha la bola y rasque rasque mucho rasga esa bola rascabola rascabola de esta oposición de esta oposición apátrida que no da pie con bola y que lo único que le ha creado a este país es cosas negativas pero yo para sacarme a estos pavosos encima Víctor yo propongo que ahora desde aquí desde la barra de Drácula después de habernos tomado estos jugos verdes que les acabamos de mandar a nuestros invitados por favor yo quisiera que se muestren los jugos que nosotros desde aquí de esta barra pudimos hacer para que la gente se ponga vigorosa vigorosa ahí está Nancy llena de energía tómese bastante jugo verde combatiente bueno un mensaje para la juventud Víctor mira hoy creo que el país Rafael está lleno de esperanza como tú lo dices el presidente Nicolás Maduro ha logrado preservar la paz de Venezuela que hoy tenemos la estabilidad la recuperación económica que tenemos hoy en marcha del crecimiento reconocido en el mundo de Venezuela eso va a ser para quién para el crecimiento y para el bienestar de la juventud Rafael nosotros tenemos que seguir construyendo este país con estudio con trabajo y los jóvenes de este país nosotros estamos también comprometidos a seguir garantizando que esta patria que nos dio a ti a mí a todos nosotros la oportunidad de crecer de amarla profundamente la sigamos construyendo y el mensaje es para ellos el compromiso es para ellos y lo bueno Víctor que la gente no es gafa ya la gente ya no la engaña no la engaña no la engaña aquí hay una sola posibilidad para que este paz este país siga en paz siga en democracia siga tranquilo y siga feliz y esa posibilidad es la del presidente Maduro y se lo dice a alguien que al igual que Víctor le hemos puesto nuestra vida y nuestro corazón a todo eso así que dicho esto Víctor que viene ahora bueno después que nos tomamos nuestro juguito verde y nos pusimos como gallo pinto ahora le invitamos a pasar a nuestro siguiente segmento de donde está la mafia el talento vengan que nos vamos a comernos espaguetis y entre Víctor y yo lo vamos a preparar pasta la Drácula dale para allá Rafael te conecta es pura calidad apriete en ese radio dale y aquí seguimos en la cocina de apriete en ese radio con nuestro invitado especial el gobernador de Falcón y hermano Víctor Clark bueno aquí estamos Víctor que viene ahora ahora venimos a cocinar porque yo no canto ni toco guitarra pero yo soy un verdugo en la cocina como estás tú en la cocina también bien bueno entonces puedo decir Rafael que este es el mejor programa tiene todo lo que uno dice se canta se toma y se come que mejor que esto que más yo puedo yo este invitado pero que no trajiste de allá de tu tierra para poder echarle pierna a esto dime que nos trajiste que vamos a hacer hoy unos langostinos jumbo de los mejores que tiene Falcón y Venezuela de los que exportamos para el mundo te los traje calidad ninguna mantequilla no le pierde nada de eso entonces bueno te lo busco tú me dices venga para acá para echarle plomo de una vez y yo voy yo voy de una vez tú me tienes que ayudar Víctor cómo no mira vamos a preparar vamos a preparar ayudante de cocina aquí unos unos vamos a ponerlo por aquí unos langostinos jumbo traídos de la tierra ahora viene el talento sobrehumano en la cocina con pasión con desenvolvimiento con magia mucha magia quiero que haya magia Víctor entonces necesito que me pique estos tomates cherry por la mitad vamos a hacer unos langostinos jumbo traídos de la tierra de mi hermano Víctor flambeados al whisky con un pot de vino prima para poder dar un pot de sapore mágico un toco de locura ya van a ver empieza la magia empieza lanzame la música eso es te lo quiero ver dale aceite de oliva ahora fíjate nosotros vamos a agarrar esto aquí con el langostino igual está en aceite de oliva aceite de oliva esto viene todo de la tierra de mi hermano de los mares de Falcón punto frío por allá la tierra sabrosa con gente buena ajá otro poquito de aceite vente Víctor dame un poquito de vino 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 aquí va no te llevo nada poquito de peperón chino aquí está poquito de peperón chino aquí está poquito de vino tremendo chef tiene cara bobo míralo mira lo aquí y yo ahora le voy a echar un toquecito de perejil pero vamos a esperar que se cocine un poquito que dora un poquito correcto Víctor mira ya que estamos aquí dígame ¿por qué no me dices sobre también tu tema personal un lugar que te hace recordar cosas muy bonitas de tu vida Carirubana allá Cerro Abajo la playa donde yo nací todo atardecer cuéntame ¿qué recuerdo tienes de eso? bueno ahí fue donde yo crecí y donde todos los días me bañaba en la playa Rafael era un problema para mis abuelas para mis padres vivíamos mi hermano y yo al final metidos en la orilla de la playa algunas veces no queríamos ir para la escuela sino estar metidos desde la mañana en la orilla de la playa y bueno el recuerdo que yo tengo es eso el mar esto a mí me trae una vez la infancia mi vida lo que soy algún día cuando yo Rafael no tenga alguna tarea que la patria la revolución de cualquier tipo me dé uno siempre lo que quiere es ser útil ¿sabes lo que quiero ser yo? pescador 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 tener mi peñero e irme a pescar es lo único que sueño estamos estamos precisamente en eso porque fíjate Víctor viene de esa tierra llena de historias y de tanto cuento que tiene el mar caribe en nuestra tierra fíjate la tierra de Alí primera así es ¿qué nos puedes contar de tu infancia con los recuerdos tú siendo una amante de la música y de la música de Alí porque yo sé que a ti tú eres un gran fan de Alí el cantor del pueblo el cantor del pueblo ¿qué nos puedes contar de Alí mientras me das los tomates échamelos aquí sin miedo aquí está vengase para acá venga para acá miren lo que pasa es que la televisión no se puede oler esto pero esto huele a gloria a gloria bueno Alí Alí es el cantor del pueblo él marcó la vida de todos nosotros es un guía nuestro permanente su canción sigue vigente Rafael llena de mensajes de esa falconía de la que él se llenó y bueno lo cargamos y lo llevamos siempre adelante él es el que llena el combate por la vida como decía él llenar de impulso el combate por la vida ¿qué nos trae al presente Alí hoy en su en su canción en su alma la patria buena Alí hablaba siempre de la patria buena él él siempre fue un visionario fue un hombre que se adelantó a los tiempos llegó hizo como Juan el Bautista llegó cantó y señaló lo que venía y esta patria hoy también le debe mucho a él porque él con su canto alimentó la conciencia de lo que después pasó años después de su partida física y cuando un ser trasciende y ya se vuelve como quien dice infinito se vuelve siempre inmortal es porque su mensaje todo el tiempo tiene mucho que decir mi pueblo tiene mucho que dar decía él y tiene mucho que decir bueno con Alí con Víctor con el gallo pinto yo con estos langostinos flambeados le pongo una bebida peca dominosa peca dominosa peca malvinosa que es lo que le da en mi pueblo la rubia tan grande y tan grande te llevo nada ahí mira guau 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 grábame grábame que estamos en la cocina y aprieta en ese radio flambeando langostinos que me los trajo mi hermano Víctor Clark de allá de punto fijo esto no no hay que pelárselo porque esto no lo voy a poner imagina como va a quedar eso con nosotros y para los invitados mírale la cara a todos los invitados Bracho el director dice que si le podemos dejar algo vamos a ver magia no podemos hacer mucho magia 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 aplauso coño esto es magia eso lo vamos a certificar ahorita este programa está lleno de sorpresas ¿por qué no me hablas de un libro chico que te haya cautivado a ti? el libro de los abrazos de Eduardo Galeano un libro que me marcó la vida de joven Eduardo Galeano ¿qué nos puedes decir de eso? ¿qué te marcó de ese libro? mira Galeano es uno de los escritores más grandes que tiene la América así es él junto con Benedetti con todo García Márquez todos esos grandes escritores nuestros fueron los que sin lugar a duda en el siglo XX nos dieron la dicha de la conciencia latinoamericana que nosotros tenemos y ese libro de los abrazos es la expresión concreta de los distintos testimonios de los pueblos de América Latina y se llama así el encuentro de los pueblos a través de ese libro de los abrazos y es extraordinario la pluma como escribe Galeano ¿te acuerdas cuando Chávez le entregó las venas abiertas a Obama a la cumbre de las Américas en la cumbre de las Américas yo me recuerdo que en Amazon pasó a ser el libro más vendido así es así es de Amazon por varios varias semanas así es eso era el impacto que tenía el comandante Chávez la verdad de América Latina está ahí escrita en las venas abiertas de América Latina y sabiamente y magistralmente el comandante un sueño un sueño el que te dije ser pescador un amor especial mis hijas mis hijos mi familia un pana un pana tengo varios si nombro uno mi Rafael Acaba Rafael Acaba mi hermano no no un pana ya en punto fijo de infancia Pancho Pancho saludo Pancho desde aquí que me enseñó tu cajita con Víctor y Drácula cocinando pero ahora tenemos que ver cómo quedó esto vamos a ver le echamos piernas claro después de tanto esfuerzo hay que llegar a donde está la cámara que no la veo vente 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 para acá vente para acá vente para acá vamos a probar aquí un poquito de salsa bueno ¿cuáles son las canciones italianas mientras se cocina Rafael? bueno esto es volare pero yo yo soy un amante de música italiana de los años 80 que toma amigo mío por cierto que nos está visitando amigo que nos está visitando de Italia porque es uno de los proyectistas de un importante una importante obra que vamos a realizar en Puerto Cabello que es la unión del malecón con la otra banda donde está el Castillo San Felipe va a ser un puente espectacular y hay un grupo de arquitectos que está dedicado a eso el presidente ordenó y cuando eso esté listo te vamos a invitar a mí es un honor hermano mira este que me gusta Giovanotti Giovanotti que me gusta Zúquero pero me gusta Lee también que me gusta música Peratti claro me gusta Jordano Franco Evita me gusta Ilan me gusta Franco Frontero todos los grandes nuestros de toda esa generación te voy a traer el regalo de ese tocadisco que yo vi allá ya tengo un 3 en 1 sí sí KC Lomplay Acetato y VHS está más yo no me acuerdo mucho yo no me acuerdo de VHS está de VHS para acá pero mira Víctor ahora vamos a ver vamos a cerrar con una canción que te guste mira hablando de Ali hablando de que vimos ahí un gallo un gallo un gallo fino un gallo pinto una vez Ali estaba en Paraguaná y estaban compartiendo y no era la hora de que el gallo cantara pero al final había luna llena como estamos de noche Ali escribió una canción que se llama Mi Pueblo me hace cantar dice algo así como que en eso eh en mi pueblo la luna es tan grande y es tan bella que el gallo despierta para cantarle a ella en mi pueblo la esperanza es como la marea y en la nube que pasa consume da huella mientras oímos a Ali y a Víctor nosotros probamos los langostinos Jumbo que nos trajo este señor fue un super santuario adelante que eso viene de Falcón algunos por la vida y otros contra ellos mismos pero la vida es la que el tú como van a hacer ustedes los italianos eh eh nos vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver aquí el chef aquí de Aprieta Ese Radio con las manos mágicas ¿qué fue? de Draco ¿qué sería? mira aquí coincidieron varias cosas está bueno primero el gran talento esto está bueno segundo los muy buenos insumos que nos trajeron de Punto Fijo y tercero el ayudante buen grito buen ayudante un crack bueno señores hasta luego bendiciones a todos nos vemos en este próximo programa con más entrevistas más cocina más más jugo más alejado más información no se lo pierdan gracias Victor gracias a ti hermano un abrazo el placer es mío en este radio Dios bendiga Falcón Dios bendiga a Venezuela Dios bendiga a Venezuela a Carabobo a todos y cada uno de la gente de bien de este país aquí nadie se rinde venceremos venceremos un abrazo y cada uno de la gente es pura calidad así te hace raro con ropa él te va a saber y siempre a tu lado así te hace raro y ahora y ya y ya no cabrón